Felicitaciones Gracias La verdad, un gusto conocerte ¿Estás la mano toda negra? Sí, porque estoy entrenando Bueno, no me toques, viste, tengo novia 20, 40, 60, 80, 270 Te ahorro el cálculo de 200 kilos Sí Ah, aparte del libro, ¿sabes matemático? Muy bien en matemáticas, sí Y encima levantás mucho peso Sí, sí O sea que cuando agarrás una mina en la cama, la destrozás O la decepciono ¿Por qué? Bien, sí Bueno, habrá que probar Tengo un avión, te dije ¿Estás bien? ¿Estás bien? Más así, ¿no? Sí, sí Tengo un avión, te dije, madre Tengo un avión, te dije Tengo un avión, te dije, madre